Cada vez que observo desde alguna altura un villorrio peruano, hago la misma pregunta y recibo la misma enaltecedora respuesta. Al mirar la humilde aldea con su pintoresco campanario, interrogo a mi guía, ¿quién hizo la iglesia? Y el guía me dice, el pueblo la hizo. Requiriéndole otra vez, pregunto, ¿quién edificó la escuela? Y de nuevo responde, el pueblo la hizo. Y al seguir la ruta serpenteante entre los cerros, interrogo una vez más, ¿quién abrió el camino? Y nuevamente, resonando ya en mis oídos, como la estrofa de una marcha triunfal, oigo esta frase expresiva y elocuente. Toda la historia del Perú de ayer y de hoy, y la profecía de mañana. El pueblo lo hizo. El pueblo hizo el camino, el templo y las escuelas. El pueblo elevó la andenería y contuvo el torrente. Producido el sismo, recogió los escombros para restituirlos a la arquitectura. Y cuando fue requerido, el pueblo dio al soldado, mas sin una queja, soportó el olvido. Lo despojaron del derecho milenario de escoger a sus hombres. Lo humillaron, imponiéndole a sus propios regidores. Se llevaron sus rentas, le quitaron sus bienes, pero no pudieron arrebatarle sus tradiciones. Y el pueblo siguió construyendo caminos, escuelas y templos. Es que por fortuna, los pequeños pueblos del Perú son pueblos olvidados que no han olvidado su historia.